Y bueno, soy de los desafortunados a los que les tocó iniciar su universidad en pandemia. Sí, tenemos que tener precauciones, pero no debemos de vivir con el miedo. El virus vino a cambiar todo, a cambiar la mentalidad y el entendimiento. Que sepan que el COVID no es una sentencia de muerte. Pudiste sabernos salido de que te enseñó, así que volví a renacer como un bebé, porque empecé a caminar, usé pañalos, usé todo. La primera y más importante es la convivencia en un espacio pequeño. Pues ellos de repente así como que dicen, es que tú sales a trabajar, pero nosotros no, ya estamos aburridos. Vamos a retomar, a restituirles los laboratorios y talleres esenciales para lograr el perfil de egreso que les ofrecimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!